Ciudad de México, el coordinador de los diputados federales del PRD, Ricardo Gallardo, anunció su salida del PRD a través de una carta en la que señala que tras 17 años de militancia en este partido el ciclo de este político en el Partido del Sol Azteca se terminó, dejo al PRD con profundo agradecimiento por todo lo que pudimos hacer, en beneficio de los que menos tienen. Mucho agradecimiento con las compañeras y compañeros con quienes tuve el honor de trabajar a nivel de calle. Mujeres y hombres que no se cansan nunca, que y no hay rayo de sol o lluvia que les baje el ánimo, siempre buscando lo mejor para sus vecinos. El legislador de origen potosino, sin especificar si se adhiere a Morena, señaló en su misiva que lo siguiente para él es muy claro. Trabajar honesta y solidariamente por México, haciendo equipo con quienes busquen verdaderamente resolver los principales problemas de nuestro país, la corrupción, la terrible desigualdad y la inseguridad, indica. Asimismo, agradeció a sus paisanos el apoyo que le han brindado y justifica su salida al decir que se va agradecido del PRDismo, sin embargo, también se va convencido que es un partido que se alejó de mis convicciones de izquierda. Por haberse aliado con el PRI y su pacto con México, así como con la derecha al acceder no tener candidato presidencial, apuntó, finalmente Ricardo Gallardo, consideró que, el PRD ha dejado de abrir espacios de diálogo directo entre los militantes y sobre todo con la gente, alejándolo de los valores de la solidaridad. El diálogo. Sin esos valores, ya no es un partido donde yo pueda servir. Asimismo se anunció la salida de nueve diputados, entre los que están, Lilia Villafuerte Zavala, Luz Estefanía, Héctor Serrano Cortez, Raimundo García Gutiérrez, Javier Salinas, entre otros. Gracias por ver el video.